listo listo vale listo ahora sí que comienza a perder va saliendo hoy salgo el compañero te recordemos quiero pata con queso cuento dos cuento dos uno y dos sí nada para afuera listo cerramos cerramos listo listo vale venga compañero si estás ahí si estás acá en la sombrita listo vale yo empiezo listo empieza listo vamos 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 listo uno y dos y pata con con queso estaba bien no pata con con queso vamos a iniciar otra vez listo vale listo vamos o iniciamos contigo vale uno y dos eso está bien eso ah eso ah 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 ah